Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, hoy es 14 de abril del año 2014 y como primer término les voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión, tenemos un acta para ser aprobada. ¿No lo tenemos? No ha llegado todavía a manos de los regidores, queda entonces pendiente para la próxima sesión. Vamos a lo que es la sesión de informes o despacho, ¿hay algo en despacho? No, señor alcalde, no hay ningún documento. No tenemos nada en despacho, vamos a informes y pedidos. ¿Hay algún informe? Sí, señor alcalde. Sí, a ver, por favor. Sí, señor alcalde. Hay un informe que se encargó la Secretaría General en la sesión anterior del 10 de abril. Es en relación al tema de la resolución de Alcaldía 340 del año 2008, de fecha 3 de octubre del mismo año, por el cual se sanciona al doctor Sergio Mesa Salazar. Esa resolución lleva la firma del secretario general de la época, el doctor Luis Fernando Vélez Sáenz, y firmado por el teniente alcalde, encargado del despacho de Alcaldía Martín Bustamante Castro, teniente alcalde de esa época. Se hizo la búsqueda en los archivos correspondientes de la Secretaría General respecto a los acuerdos de consejo de ese año, y no se ha encontrado ningún acuerdo de consejo en el cual se le encargue el despacho de Alcaldía al teniente alcalde, al doctor Bustamante. Tampoco se ha encontrado ningún acuerdo de consejo en que se le autorice una licencia al alcalde de esa época, al doctor Macías. Por ende, los actos administrativos considero que no son válidos si es que no se ha encontrado ningún acuerdo de consejo dentro del cual se encargue el despacho de Alcaldía en el periodo 2008. Bien, una pregunta. ¿Se ha hecho alguna consulta a las personas firmantes de esta resolución? Sí, se cursó una carta la semana pasada al señor Bustamante y no tenemos respuesta todavía. Sería importante también involucrar en la consulta al señor Secretario General de esa época, que es quien también firma esto, ¿no? Sería bueno poderle dar un plazo pertinente para poder hacer los descargos del caso. Bien, en informes, señor Molina. Señor alcalde, he escuchado atentamente lo manifestado por la secretaria, la doctora Roxana, pero yo quisiera hacer una explicación sucinta. En la mano tengo la sentencia del primer juzgado permanente especializado en lo contencioso que se pronuncia sobre la resolución de la alcaldía número 340, de forma y fondo. Acá, en los considerandos segundos, dice que el acto pretende se declarar la nulidad de resolución de la alcaldía 340-208. Eso es lo que pide el abogado Sergio Mesa. Y dentro de sus pedidos, además, señala que ha sido expedida por un funcionario incompetente en el reemplazo del alcalde. En los considerandos, en el artículo, en el considerando sexto, dice la resolución de alcaldía, la que hemos mencionado, ha sido suscrita por el teniente a cargo de la municipalidad en ausencia justificada del alcalde. En el noveno dice que también es de notar que la resolución de alcaldía 340-208, de 3 de octubre del 2008, de fojas 80, ha sido suscrita por el teniente alcalde, en virtud del encargo dado en mérito de la resolución 323-2008, ALC, tal como se explica en el du décimo, considerando la resolución de fojas 194, que se estime el recurso de reconsideración suscrito por titular de la entidad, lo que guarda concordancia con los prescritos en el artículo 24 de la ley 27972. En el fallo, se declara infundada la demanda de fojas, o sea, se consolida la resolución 340 que ahorita están cuestionando. Asimismo, en segunda instancia, se vuelve a repetir lo mismo, en la apelación, el abogado Sergio Mesa dice que se refiere a que el teniente alcalde no contaba con autorización de licencia por acuerdo del consejo municipal para ejercer funciones, más aún que no se habría notificado de manera personal y por último que se afectó el derecho de defensa al no haberse notificado el informe. Correcto. Lo mismo en la segunda instancia, confirma en su considerando décimo sexto que de lo alegado por el actor que el teniente alcalde no contaba con autorización de licencia por acuerdo del consejo municipal para ejercer funciones al respecto a la resolución 043-2002, ALC de fecha 22 de enero del año 2009, mediante resolución de alcaldía número 323, guión 2008, ALC de fecha 3 de octubre del 2008, el alcalde de la municipalidad de Milaflores encargó el despacho de la alcaldía al teniente alcalde del 15 de septiembre al 5 de octubre del año 2008. En consecuencia, la resolución de alcaldía número 340, guión 2008, ha sido expedida dentro del dicho periodo, esto es el día 3 de octubre del año 2008, por lo que los argumentos expuestos carecen de sustento jurídico por el demandante. Yo, señor alcalde, voy a pasarle ahorita la sentencia de primera y segunda instancia que quiero que se incorpore en el acta en la cual aclara lo mencionado por la secretaria general. Bien, habiéndolo escuchado al señor Molina, me preocupa más todavía el tema, porque me parece bastante poco regular encargar el despacho de alcaldía con una resolución de alcaldía, cuando ese es un tema que le corresponde a la majestad del consejo. En todo caso, esto se verá como corresponde desde una perspectiva legal y aquí no hay ninguna situación que esté siendo perseguida por ser perseguida, sino simplemente para poder ver las cosas como corresponde. Pareciera ser poco regular y estoy seguro que cualquiera de los miembros de este consejo, si yo diese una resolución de alcaldía para justificar una situación que además, yo recuerdo, nosotros cuestionamos en su oportunidad con la regidora Patricio Lavide y que después, como por arte de magia, sale esta resolución de alcaldía dando el encargo. Eso se verá desde una perspectiva legal como corresponde. Yo lo que le pido a la secretaria general es que le haga una comunicación al secretario general de esa fecha para pedir su descargo. Lo curioso del tema es que se le pide el descargo al señor Bustamante y quien hace el descargo es el señor Molina, entonces es un poco curioso eso. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, se verá esto desde una perspectiva legal. En segunda intervención, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Hay que ver que esto ya se ha judicializado, el cuestionamiento que usted ha hecho, eso se ha visto en el Poder Judicial. Hay una sentencia en primera instancia en la cual ratifica la autenticidad de la resolución 340 y esto ha sido confirmado en segunda instancia. Y el tema del recurso de ocasión es un tema delatorio, pero en fin, ahí está. Pero esto ha sido sustentado judicialmente, señor alcalde. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, otra vez, a mí esto me lleva a una clara idea de un manejo poco regular de la alcaldía en ese momento, alcaldía que estuvo a cargo del alcalde que me ha precedido. Porque las cosas no se hacen así, no se hacen con resoluciones de alcaldía, las autorizaciones. Por más que el Poder Judicial haya dicho lo que ha dicho, yo creo que acá hay un tema de poca regularidad, de poco rigor, de poca transparencia, de no haber traído al Consejo una situación. Y si mal no recuerdo, esta situación coincide con la época en que el exalcalde, de la noche a la mañana, dejó de estar acá y se fue porque había contraído matrimonio. Eso es lo que yo tengo, tengo la sensación de que justo coincide con esa época. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, esto se verá desde una perspectiva legal y se amerita también jurisdiccional. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro informe. Sí, señora Pilar Bonilla, de los A. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos, funcionarios. Al haberlo escuchado a usted, me parecía raro que usted haya cometido lo mismo al sacar una resolución de alcaldía. Usted sacó una resolución de alcaldía para el caso del señor Sergio Mesa y después se ha tratado de regularizar con el Consejo después de dos años o más. Por eso es que no sé que si usted veía en ese momento que eso era negativo, por qué usted cometió algo parecido, entre comillas, claro que no siendo una resolución para la encargatura, sino para el encargo del gerente. Gracias, señor. La corrijo de plano, señora Pilar Bonilla, porque eso no ha sido así. La diferencia clara es que yo acté con las facultades que me competen y que me da la ley. Además, yo no delegué ninguna resolución con resolución de alcaldía el cargo que le corresponde al alcalde. Esa delegación, entre comillas, de responsabilidades a un tercero, que desde mi particular perspectiva y creo que muchos de los que estamos acá también coincidimos con esa apreciación, carece de un sustento legal adecuado, la que hizo el alcalde Macías en su oportunidad. Cuando yo he sacado esa resolución a la que usted alude, he actuado conforme a la norma, conforme a la ley orgánica de municipalidades y conforme a las atribuciones. No es que yo le di responsabilidades al señor teniente alcalde para que él haga la resolución. Eso fue lo que hizo el alcalde Macías en su oportunidad. Entonces, no confundamos las cosas que son absolutamente claras. Viniendo de una persona que conoce los temas municipales y viniendo de una persona que tiene experiencia municipal, me parece que hay una confusión que no es adecuada. En segunda intervención y última. Señor alcalde, no, quizás lo que me confundía era que después usted había tratado de legalizar esa resolución de alguna forma también, entre comillas, con una resolución, con un consejo, que es donde usted pide que se avale esa resolución. Entonces, veo y digo por qué se hizo esto, ¿no? ¿Cuál es la razón? Que es a lo único que a mí me parecía dentro del consejo que era negativo. Si usted había dado una resolución, estaba perfecto, usted era responsable de eso y estaba bajo su responsabilidad y su autoridad. Y lo acepto, en mi caso. Lo que me parece mal era que después sea avalada por el consejo. ¿Por qué si lo que usted hizo antes estaba bien, por qué lo segundo estaba mal? No sé si lo que ha hecho el señor Macías en su gobierno municipal, que no lo he visto, esté mal o bien, pero también creo que debió denunciarse. No, yo creo que, es más, si yo trato esto en el consejo es que para cualquier caso digan, bueno, lo traté en el consejo y lo expuse para ver si estaba bien o mal. No porque no entienda o porque hay veces es porque tengo alguna duda, como creo que la debemos de tener todos. Gracias, señora Alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones en la sección de informes, vamos a pasar a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de acuerdo del consejo que opina que la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad alta a Comercio Zonal para los seis lotes ubicados en la cuadra 49, lado par de la Avenida Arequipa, presentada por Renzo Mauricio Batibrito, Antonio Renato Batibrito y Santo Sandro Batibrito, así como la sociedad conyugal conformada por Antonio Renato Batibrito y María Fiorella Santina Manarelli López Torres, no es procedente y que la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a Comercio Vecinal para el inmueble ubicado en la calle Jorge Polar, números 338-342-346-348 del Distrito de Miraflores, presentada por Matías Efron y Llana Yolanda Menkeli Morales de Efron, es procedente conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, estos dos puntos se han visto en la Comisión de Desarrollo Urbano. Quería ampliar un poco la explicación de estos dos casos. En el caso de la Avenida Arequipa, que es de residencial de densidad alta, que lo quieren cambiar a comercio zonal, estos son, corresponden a seis lotes de la cuadra 49 de la Avenida Arequipa en el lado par. El tema acá es que la Avenida Arequipa, si bien es cierto, es residencial y tiene un gran congestionamiento vehicular, el tratar de cambiar a comercio zonal, se convertiría en un edificio aparentemente de oficinas, con lo cual el congestionamiento vehicular y peatonal se aumentaría. En el caso de la Avenida Arequipa, como ustedes saben, tenemos 13 casonas monumentales, las que se utilizan en muchos casos como oficinas administrativas, pero sin ningún tipo de cambio en su estructura. y en su arquitectura. En este caso, las personas que han solicitado esto quieren demoler los lotes para convertir en un gran edificio de oficinas, con lo cual la Comisión desestimó este tema. Y en el caso de Polar, Jorge Polar, son pedido por la pareja EFRON, son los números 338, 342, 346 y 348. Esta calle Polar en este momento está sumamente tuburizada, ellos quieren, es de residencial de densidad media y convertirla a comercio vecinal. En este momento, la residencialidad de esta calle es difícil, es negativa, porque hay estatuburizada, hay talleres de mecánica. Y al convertirlo a comercio vecinal, esto daría la posibilidad de hacer oficinas administrativas, hoteles, con lo cual iría con el futuro entorno que va a significar la construcción del cuartel San Martín. Entonces, hemos visto conveniente de que esto sí sea aceptado, de cambiar de residencial de densidad media a comercio vecinal. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, regidora, por la información. Usted como presidenta de la Comisión está informando esto en el sentido que viene además el dictamen. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Presidente, siendo consecuente con mis votaciones anteriores y habiendo pasado 3 años, 5 meses en esta gestión, no habiendo un plan de desarrollo hacia el futuro, me voy a mantener mi voto de abstención. Es todo, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, regidora. Patricia del Río de Olavide, en segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Quería agregar un detalle más. Nosotros debemos presentar esto a la Municipalidad Metropolitana de Lima y quisiéramos, y de acá invoco, a que la municipalidad acepte nuestra petición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención de algún miembro del Consejo? Si no hay más intervenciones, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sirvense levantar la mano expresando su conformidad. Ha sido aprobada por mayoría con una abstención del señor Molina. Tenemos un punto que yo quería pedirles a los miembros del Consejo que podamos incorporar a la orden del día. El señor Israel Acuña ha obtenido una beca a Israel para hacer un curso de seguridad ciudadana, y como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana ha aplicado esta solicitud, que ha sido debidamente aceptada, como menciono. Quisiera pedir que los miembros del Consejo puedan, primero, aceptar incorporar esto a la orden del día, y en segundo término, si se encuentran de acuerdo con el proyecto que se les ha pasado, poder votar a favor. Entonces tenemos que hacer dos votaciones. La primera es si es que lo incorporamos a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que acepten incorporar este pedido a la orden del día, se ha aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Entonces es parte de la orden del día. Y en ese sentido vamos a votar el proyecto de acuerdo. Aquellos que estén a favor de aprobarlo, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad también, muchísimas gracias. Le deseamos un buen viaje al señor regidor, y que sea de provecho esta capacitación. No tenemos más puntos que tratar, ¿verdad, secretaria general? No hay más temas, entonces lo que les voy a pedir es la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los actos tomados esta mañana, o los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras especiales en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.